En este video, te voy a enseñar el análisis de un aceite de motor de la marca Manol, con la norma de homologación del grupo VAG 504 y 507. Además del análisis virgen, voy a incluir las mediciones de viscosidad, que he realizado yo. El aceite tiene certificado oficial del grupo VAG y se puede decir que es el aceite más barato en el mercado. Vamos a ver qué tal es este aceite superventas, y si está todo correcto en la formulación. Manol pertenece al grupo SCT. Es un fabricante alemán, y tiene varias marcas de aceites. Fanfaro Penko, Champion y Favorit. La producción de los aceites, es en Lituania. Todo apunta de que se trata de un gran fabricante de aceites. Tiene una política de ventas de aceite y raditivos muy económicos. El aceite que nos ocupa en cuestión es el modelo 5W30 Norma VAG 504 y 507. En la actualidad, la marca ha dejado de compartir los datos de las fichas técnicas. Esto es una locura, ya que el entusiasta siempre necesita saber estos datos técnicos. Se sabe de la existencia de ciertos análisis, que no han dado la talla. Muy probablemente los lotes de producción, pueden variar, y quizás esto lo que se busca, es evitar dejar en evidencia las diferencias. Manol no es la única marca que hace esto, hay más que en ciertos aceites, no dicen nada de nada. Por ejemplo Ravenol, en algunos aceites de caja de cambios, no da ninguna información. Juzgar mal un hecho en práctica por más fabricantes, no es razonable, si lo hacen es porque no están obligados en declarar nada. Empezaré por la ficha de seguridad. Podemos ver que hay varios números CAS anunciados. Son porcentajes que no dicen exactamente cuánto es la cantidad, ya que la flecha indica menor al número anunciado. De modo que puede ser desde 1% hasta el número en cuestión. Solo son obligatorios de ser declarados los aceites potencialmente tóxicos para la salud. Si el fabricante ha hecho uso de PAO, como bien hace referencia en su ficha, técnica, y el tipo que ha utilizado no es tóxico, no tiene la obligación de mostrar en ficha de seguridad. Más de uno se puede alarmar, ver presencia de base mineral, en la ficha de seguridad, pero es normal. Todos los aceites tienen paquete de aditivos, que se vende disueltos en aceite base mineral, por su alta capacidad de solubilidad. El porcentaje ronda 10% aproximadamente. Si no está indicado en ficha de seguridad, es porque no es tóxico. Grandes fabricantes como FUIS o PETRONAS, sin miedo de ser llamados Q3, también reflejan presencia de base mineral, en algunos de sus aceites. A menudo se destaca solo la parte negativa de estas bases, y obviando totalmente la parte positiva, que es muy buena solubilidad de los aditivos, y capacidad de absorción. Ahora vamos a ver la sección 9 de la ficha de seguridad. Ahí es donde debe de estar la viscosidad al menos a 40 grados, pero hay fabricantes que anuncian y la viscosidad a 100 grados. En este caso consta superior a 65 centistoques. Esto nos sirve de referencia, para ver si el fabricante está cumpliendo con la declaración. Veremos a continuación, que es lo que ha medido el laboratorio, y posteriormente yo, con el viscosímetro capilar. Empezaré por el cuadro de los aditivos. Fósforo y zinc en valores normales para un aceite de este tipo, alrededor de 800 partes por millón. Talcio 1324 partes por millón, magnesio, 382 partes por millón, son los detergentes y neutralizantes del paquete de aditivos. Son valores normales. Destaca que el fabricante ha cambiado la receta añadiendo magnesio y bajando el calcio. Finalizando con boro 91 y molideno 46 partes por millón respectivamente. A continuación veremos el cuadro de potasio, sodio y silicio. Todo está correcto, sin anomalías. El silicio es debido al uso de aditivos antiespumantes y llamados siloxanos. A continuación el cuadro de las propiedades del aceite. Nitración 4, es valor normal. Oxidación 10, es valor normal, quizás algo bajo para presencia de 1% de éster. TB en la reserva alcalina 7,6 según el método de aceite virgen, es correcto. El TAN, la acidez 2,11 es valor normal. Viscosidad a 100 grados, 10,4 centistoques, es valor bajo para este aceite. Viscosidad a 40 grados, 59,5 centistoques, es valor bajo para este aceite. A continuación pasamos a ver, la triple prueba de viscosidad a 100 grados, que he realizado yo. Se utiliza el clásico método de medir con viscosímetro capilar. Luego se toma el tiempo promedio para hacer el cálculo de la viscosidad en centistoques. 14 minutos es el equivalente a 10,4 centistoques, exactamente lo mismo que ha medido el laboratorio. Se confirma la baja viscosidad a 100 grados de este aceite, que no parece en absoluto normal. A continuación pasamos a ver y la prueba de viscosidad a 40 grados. De igual modo he realizado una triple prueba, y para hacer el cálculo usaré el promedio. 12 minutos es el resultado. Haciendo el cálculo matemático, obtengo el resultado de 59,8 centistoques. Casi igual que el laboratorio. Otra vez confirmada la viscosidad baja de este aceite. En ficha de seguridad, estaba anunciado superior a 65 centistoques. Esto es una desviación quizás medio admisible, pero a 100 grados, es mucho más grande la desviación. Un breve resumen. No está bien, no tener datos de ficha técnica. Esta práctica está mal vista por los usuarios. No está bien, tener desviación de viscosidad. El aceite no es caro, más bien imbatible en precio. Me costó 23 euros el envase de 5 litros, con el envío a casa. Por este precio, anunciando ester de 1% en ficha de seguridad, es bastante interesante. Atención el ester en etiqueta ha desaparecido, no solo en este aceite, también en otros de la marca. Parece que se alejan del marketing y en ciertos aceites, están cambiando. El resultado de oxidación, no es acorde a tener ester, o al menos no lo parece. No hay picos de espectroscopia para ver crestas, este análisis es básico. De todos modos, buscar power chester en un aceite de 20 euros, es ridículo. Visto que la viscosidad es baja, este aceite, podría ser más bien apropiado, para recomendaciones donde se requiere un C2. Para vehículos que piden un C3, no parece ser apropiado. Tener un punto y medio de viscosidad a 100 grados menor, se puede asociar y a una bajada de HTHS. Esto automáticamente puede ser motivo de elevar el desgaste, en motores que se les da un uso exigente.